San Vicente previene. La idea es que vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 12.30 o 1 aproximado tomándole examen PCR a todos los vecinos que quieran acercarse a este lugar. Hay que considerar que no es necesario que ustedes saquen su permiso en la comisionería virtual, es un desplazamiento cercano a la sede comunitaria, por lo tanto la idea es que ojalá la mayor cantidad de vecinos de estas poblaciones se acerquen a tomar el PCR con nuestro personal. Y el día jueves 27 de agosto desde las 9 a las 12.30 estaremos en la población Chile Nuevo, la idea es tomarle no solamente a la población Chile Nuevo sino a toda la gente del sector del Tambo que se acerque a la sede comunitaria de la población Chile Nuevo y estaremos tomando PCR totalmente gratis, eso hay que indicarlo, es parte del testeo masivo que estamos haciendo en toda la población de San Vicente, pero sobre todo acá lo importante es que la gente tome los recuerdos, la distancia social, se lavará en manos, salga lo menos posible, ojalá salga solamente a tomarse los PCR para que efectivamente entre todos sigamos cuidando la gente de San Vicente.